El programa Rukush Ya, del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, ejecutado por Acción contra el Hambre en colaboración con Elbetas, tiene como objetivo contribuir a la reducción de las enfermedades diarreicas en la niñez menor de 5 años en las comunidades lingüísticas Cachiquel, Quiché y Chutujil. Lecciones aprendidas en 20 meses de trabajo. 1. Alianzas estratégicas con organizaciones claves conllevaron a unificar recursos e impacto en el territorio. 2. El programa es consecuente con el compromiso de género. Las mujeres desempeñan puestos de trabajo que tradicionalmente eran exclusivos para hombres. 3. La formación y capacitación al personal de las municipalidades y comunidades en la gestión de agua y saneamiento está favoreciendo la prestación del servicio. 4. La participación de la comunidad educativa y la organización comunitaria inciden en el acceso de espacios para agua potable, saneamiento e higiene dentro de los establecimientos educativos y centros de salud. 5. Apertura a mujeres en espacios profesionales como albañilería y fontanería, asociados a hombres, inciden en los roles de género. 6. La articulación de esfuerzos con actores estratégicos en acciones de reforestación superan las expectativas programadas en la protección de zonas de recarga hídrica. Por el derecho humano al agua y al saneamiento, programa Rucushia.